Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo os lo diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que vivimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Y a la luz del día nos vio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y que se escuche fuerte el aplauso, por favor, familia Rosa. Muy buenas noches, somos el Mariachi Jovenil, primera clase. ¿Me podría regalarte? ¿No puede ser la competencia, hermano? Sí, eso es la competencia, no, no, no. Así no se puede, desplazarlo. Me imagino que tú eres la señorita Otilia. No. Ay, qué pena contigo. Somos el Mariachi Jovenil, primera clase. Todos solteros, de regalo te dejamos uno. El que más te guste, acatálo, aprovecha, ya está pago. Venimos desde muy lejos, oíste mi compañero, venimos desde Jalisco, con hermosas canciones para ti. Y esto dice así. Yo no tengo que me esté robando la cama. Soy yo, las palmitas. ¡Vamos! 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 ¿La abuela? ¿Vamos? ¿Lo que está? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, sí, sí. Gracias, chica. Esta belleza es Renata. Cabe recalcar la que va de parte de Viviana con mucho cariño. Desde lo lejos se extraña. Te quiere y te ama con todo su corazón. Y por favor, regálme un aplauso para la cumpleañera. ¡Bravo! Y para la madre es preciosa y el amor eterno para esa canción. Yo tengo a la mejor mujer del mundo. ¿Cómo entiendes el libro? Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella me protege y es mi escudo. Ella es la que llora si yo sufro. Ella me protege y es mi escudo. Y si me equivoco ella se me apoyó. Es mi madre la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre la mujer más divina. Es mi madre la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Bailo de su hermana. Soñé la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. Y con gusto le canto a la mujer. Y con gusto le canto a mi madre. Y con gusto le canto. A mi madre querida. Llore tanto. La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Por ese amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, en este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El campo de las aves y el mundo del viento El campo de las aves y el mundo del viento No, no he dicho nada, no, pues nada, que la amo con todo mi corazón Y que a pesar de la distancia la llevo siempre presente Que la extraño mucho Y nada, yo la bendiga, mami, la amo mucho, mucho No es mucho, pero es con todo mi cariño Te amo mucho, pa' Bueno, mi amor Madrecita bella Te amamos, de verdad Tú sabes que siempre nos sacrificamos para darte un detalle El mal mínimo Siempre estás en nuestro corazón Y nosotros lo que hacemos es porque tú nos has enseñado a dar sin esperar nada a cambio Y la siguiente canción es en honor a tu cambio de cabello dorado a cabello plateado Suenale bonito, muchachos Se ha quedado en mi pensamiento Un día yo recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba Para protegernos Porque a sus besos no partía su tiempo De aquellos momentos Hoy pasan los años y ya sigue siempre Con sus sentimientos Le recuerdo que una altiva y bella Dueña de mi sueño Que no da como un hijo de su ternura Y va a repartirnos Que los caracidos de nuestra mamá Para su bella cría Ya pasan los años y ya sigue siempre Al buscar abandonar A esa mujer La bendita Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La bendita Por ser buena y por ser lo más grande del mundo Lo quiero Por eso tu sabes Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de pleno Cuando partió sus guiones y sus bendiciones Es punto de la caja Esa mujer bella Esa mujer bella Esa mujer bella Yo quiero Yo quiero Yo quiero Que a la estrenero A la que he vendido Eres mi mamá Esa mujer La bendita Por ser buena y por ser lo más grande del mundo Esa mujer La bendita La bendita Por ser buena y por ser lo más grande del mundo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Suena la bendita Un aplauso Para las campanas de la iglesia Están suena... ... ... ... ... No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa Te cuento la palabra Mi verso, rima o prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé desde cuándo Llegó así de repente Mi verso se pudo terminar Sabes una cosa Te cuento la palabra Y te entrego en una rosa Y te entrego en una rosa Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuándo te conocí Sabes 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 una cosa Y te cuento la palabra Y te cuento la palabra Y te cuento la palabra Queremos saber si hay alguna canción en específico Que quieras escuchar La veña bendita Mujeres ¿Sí? ¿Sí? La veña La veña bendita La veña bendita, muchachos Suena lo bonito La veña bendita Nos faltan horas al día Para seguirnos queriendo Esa es mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Pa' aguantar lo que sentimos Y hoy no se llevamos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que en tanto vivimos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Piénsame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita Del poderoso divino ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento A veces no puedo platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida en todo momento Me esconde así despacito y a ver que moza el destino No existe amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y que se escuche fuerte el aplauso por favor, que seguimos de celebración Para que me la saquen a bailar por favor, quieres ser afortunado Puedele duro muchachos, póngale nada a ese gallo Para cantarle a mi madre, pero no necesito que sea de ese mayor Señora linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi casa de esta vida Madrecita querida Despiértese Vengo a llenarme de besos y de flores A lo de mis amores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle ¿Cómo dice? Mi amor todos los días ¡Uh! 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 Claderitos con amor y perfumar ojos de alegría En tu corazón los ponga, oh linda madrecita mía ¡Uh! ¡Uh! Con gusto me el sol y que bonita En la caña ¡Uh! 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 Con gusto me el cristal y el rechazo, madre mía ¡Uh! ¡Uh! Con cariño ¡Uh! ¡Uh! En tu pecho madrecita linda ¡Uh! 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 Con espíritu con amor en este gran diverso día! ¡Al mirar tus lindas cosas! ¡Al mirar tus lindas cosas! ¡Al mirar tus lindas cosas! ¡Ay! ¡Ay! No, como así que Chabela. ¿Pero de quién es la fiesta? Otilia. Por eso, entonces, ¿cómo voy a decir? ¡Vamos todos! Otilia. Y al saber que no me quieres, al sentir que me desprese, yo te quiero, ay, no nos vamos a ganar. Otilia. Ay, Otilia, Otilia, Otilia. Es el nombre que yo llevo. Yo no voy a necesitar de su apoyo, por favor, que vamos con las palmitas. Palmas, 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 palmas. Este es el show de Mariachi. Y esto dice así. Un, dos, tres, Mariachi. ¡A la pasión! ¡Eh, ha! Muy bien. ¿Qué pasa con las palmitas? Palmas, 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 palmas. ¡Un, dos, tres, Mariachi! ¡Primero que hace! El baile el perro. Que lo baile helado. Que lo baile bajado. Que lo baile bujado, 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 bujado. ¡Eh! El baile el perro. ¡Por sí! El baile helado. ¡Vamos ya! Que lo baile bajado. ¡Vamos ya! Que lo baile bujado, 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 bujado. Y saludcita para todos los envidiosos. Vamos a ver, necesitar de tu apoyo, por favor, ven aquí conmigo. Tú también. Tú también. Claro, todos. Pero de este celular, vamos a hacer el show todos juntos. Tú también. Y tú, por favor, tú te vas a ubicar detrás de él. Tú te vas a ubicar detrás de él. Y tú te vas a ubicar detrás de él. Y aquí está atrás. Y ya que están ubicadas detrás de cada músico, le van a coger la cintura con las dos manitas. No, al músico. Al músico, exacto. Eso, ya lo aprendió rapidísimo, mira. Por eso, mira. A ver, me dijeron que su verse se lleva a este músico, ¿verdad? Pero ya va a pedirle. Bueno, por favor, regállame palmitas. Palmas, 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 palmas. Un, dos, tres, va. De primera fiesta, esta noche va a beber. Traga la maicena, porque voy a la cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Porque soy el que la clava, 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 clava. Que, 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 clava. Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Muy bien, señoritas, por favor. Van pasando al frente de cada músico. Mirándolo a los ojos fijamente. Mirándolo a los ojos, eso. Se va a le picar ojo por Mauricio. Démele muchos besitos al muchacho. Y vamos con las palmas. Palmas, 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 palmas. Un, dos, tres, muñachis. El baile del perro. Que lo duele helado. Que lo duele bajado. Que lo duele muh, 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 muh. Y en mis días y en mis noches En que duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y yo me digo Y en mis sueños te contemplo y yo me digo Y parece que en el final, por favor, me acompañe a todos, familia. Con el aplauso para esta bailarina. ¡Ah! ¡Desprestadas! Su mercilio hoy como rojita con el muchacho, ¿es verdad? ¡Claro! ¡Uy! ¿Por qué estás sudando? Aparte de la noche y de la primera clase te queremos hacer entre las noches. Para que siempre tengas bonita memoria de tu cumpleaños y de este evento con nosotros. Y por favor, un aplauso nuevamente. De esta manera se despide su moriachi y vuelve a la primera clase deseando la mejor de las noches y el mejor de los eventos, para ti el mejor de los cumpleaños. Y por favor, antes de retirarnos, regalme un fuerte aplauso para esta bella cumpleañera. ¡Hasta luego! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana. Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato PUNCH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!